Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a... ¿Cómo? ¿Bienvenidos? ¿Un teléfono móvil? Pues sí, bienvenidos al F1 Mobile, que voy a probar en este flamante Galaxy S10 Plus Codemasters Espero que esto se pueda grabar. Eden Games, coño, si esta es la gente del... del Test Drive Unlimited Uy, ahí no se está grabando muy bien, me parece a mí que hay... Uy, 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 no sé yo Ahí está, espero que se vea más o menos bien La cámara que estoy usando es la de un Note 8, así que es muy buena Pero el tema del brillo, ya sabéis que al apuntar a una pantalla... Entrenamiento, 1 de 3 Ok Volumen, no hay sonido... Uy, un Haas, un Ferrari Hostia, ¿cómo se ven? Madre mía, joder los móviles ¡Joder los móviles! ¡Ojo! Vale Bienvenido a F1 Mobile Racing Ok Que gane el primer duelo, vale Que elija mi opción Vale, estoy grabando esto y si tengo que mover el teléfono va a ser un serio problema Así que pongo el... Steering wheel es lo de... No, aquí, tap Exactamente, ahí está Pero esto es acelerar Ay, madre mía, ¿y cómo acelero? Ah, vale, frena solo, frena solo Está frenando 100% solo Bueno, vale, genial, maravilloso Se ve bien el juego Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Hacer la vuelta... Espero que se esté grabando bien, por Dios Si no, va a ser una maravillosa pérdida de tiempo Vale, está frenando solo, básicamente, hasta ahora Voy a acabar esta vuelta Es la parte 1-3 del entrenamiento DRS, ojo, ¿cómo se abre el DRS? A ver si me lo pone Pues nada, muy bien Fantástico ¿DRS dónde estaba aquí? Pero aquí no estaba, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Increíble Ahí Muy bien Ya está, tengo el DRS abierto Estoy yendo a 8000 por hora ¡Qué divertido es hasta ahora! Eso de que frena... Es que, de hecho, hasta gira un poco, eso lo diría yo Me da la sensación de que como que gira un poco por donde tiene que ir Me parece a mí Más DRS, aquí no creo, ¿no? Es después de... del alfiler ¡Frena! Tutorial Vale, ok, fantástico Todas las ayudas puestas ¿Puedo frenar? Ahí está el freno Hombre, un poco lejos No sé, no sé Ahí está el freno Vale, está en la rueda... En la rueda izquierda trasera Exacto, vale Pues muy bien Pero sí, sí, sí gira solo, fijaos Está puesto con todas las ayudas, ponía Espero que esto se esté grabando más o menos bien A nivel de lo que es audio No estoy usando el micro Para evitar usar auriculares Y saber si el juego se está oyendo Igual no se ve una mierda, pero bueno ¡Frena! No, joder, esto yo no sé Yo no sé hacer esto, ¿eh? Yo no sé jugar a un juego de móvil Estoy haciendo esto para hacer la gracia, sinceramente, ¿eh? Que hay gente que juega, entre comillas, en serio a juegos de móviles Pero, a ver, a mí no me... Ojo, he ganado una caja Fantástico El juego es Free to Play Play no, Free to Play Play habría que hacer para que sacaran juegos enteros en móvil Oye, pagas 10 euros y ya está, juego entero Pero eso en móvil, evidentemente, ya pues Es cosa muy del pasado Faltaría más Esto se está viendo más o menos, ¿eh? A ver Luego la pista bien Pero estas cosillas, por ejemplo Fijaos Los colores no están bien Pero bueno, en fin Espero que nos dé para esto Siguiente A ver ¿Qué me toca ahora? Vale He ganado la primera caja A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ojo increíble ¿Partes? Barrerones Tres Dos Copit uno de cuatro Copit dos de cuatro Aero Copit tres de cuatro aero Muy bien Tengo tres normales Pues muy bien Ok Vamos a ver Vamos a ver si podemos equipar esto ¡Ay! ¡Buah! Increíble Fantástico Muy bien Esto como veis es un tutorial Si o si 10 de 10 No puedes hacer otra cosa de momento Como es normal A ver, ¿contra quién? Corro ahora Hola Se ve ahí el reflejo ¡Qué maravilla! Grid start Que intente llegar a la primera posición Pone ahí Pues bueno Se conseguirá Sin problemas Sin dificultad Me parece a mí La aceleración es automática Si o si Por lo que veo Hombre, imagino que se puede quitar después A ver cómo se ve esto Con parrilla entera Verstappen Salgo Joder Primero Madre mía Salgo Séptimo ¡Ojo! Hay que usar el embrague Bueno, lo que me faltaba Joder, qué rápido No me lo esperaba Agude estar 10 Joder, pero si ¡Ojo! Hay hueco Hay hueco Hay hueco Hay bomb Pero es que yo no sé Si sigue frenando solo Y si lo hace como giro Y freno a la vez Me pregunto ¡Uy! A ver si me he cargado ¡Fuera! Toma ¡Mierda! File File ¡Uy, uy, uy! Dios mío Dios mío Leclerc Fuera del equipo ¿Cuánto tengo para Para ponerme primero? A un remonto A un remonto Sin problemas No hay cámaras ¡Ah, mira! ¡Ojo! ¿Ate cam? ¡Ojo! El halo está cortado Pero vale ¡Uy, madre mía! Madre mía Un cosa más larga Estoy mirando a veces a A la cámara A ver si está grabándose Más o menos Decente Me pregunto yo ¿Cómo se frena y se gira a la vez? Con los controles táctiles Digo Claro, si usas Si usas los giros y eso Pues en teoría Debería ser más fácil Pero es que si usas el táctil Como comprenderéis ¡Ojo! ¡Frena! ¡Frena solo! ¡Así que yo freno! Pero es que ¡Hola! ¡Moto roto! No pasa nada ¿Funciona aún? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Ojo! Ahí está ¡Ay! ¡Quítame! ¡Estapen! ¡Ya está el quinto! Igual tengo Solo tengo una vuelta Si solo tengo una vuelta Creo que primero no voy a llegar Me da la sensación, ¿eh? Salvo Salvo Claro, diría que ahora no frene Pero como frena solo Aún no hay tiempo ¡Primero! ¡Corre! ¡Corre! ¡Terrence! ¡No tengo Terrence! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ojo! ¡Pero! ¿Por qué? ¿Por qué has parado? ¡Ah! ¡He ganado el duelo! ¡Ah! ¡Mi compañero! ¡Madre mía! ¡Qué emoción! Vale A ver, Stapen era Era el compañero Bueno, el El rival No sé por qué se ha parado ahí En meta Igual me he chocado Y no me he dado cuenta En fin A ver, ¿qué me toca ahora? A ver si me toca Algún tipo de motor nuevo Para el McLaren, por ejemplo Que no explote Más compit 4 de 4 Todo lo mismo 5 de 4 Pero bueno, que esto Pero que esto igual Joder Pues muy bien A ver Pero Ya está Nivel 2 Muy bien Muy bien Duelo A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Y dónde? Monaco, por favor Obaku ¿Sale ya lanzado en Fórmula 1? Ok Vale Vamos a ver A dónde nos vamos Quiero circuito urbano A ver cómo se ve Gráficamente está Está muy chulo desde luego Vaya ¿Qué es esto? ¿Espa, no? No Silverstone Silverstone, ¿no? Parece la última gigante D Más cámaras ahí Así Pusemos esta ahora Mira Mira, aquí hay opciones Igual Exactamente Línea 3D 2D Autoaceleración Ah, igual No puedo usando esto Ah, claro Exactamente Pero es que así Joder Si hago así es que no vais a ver nada Bueno, igual así, sí A ver si funciona A ver si funciona así Claro Pero es que igualmente no Esto va a ser un descojono Es imposible A ver A ver si puedo hacerlo así No No me gira No me gira No me gira Haga lo que haga Esto es una estafa Sigo probando Tilt Peor todavía diría yo A ver Joder 3, 2, 1 Ahí sí Ahí sí Claro, igual no estás viendo una mierda Aún menos de lo que estoy viendo yo Seguramente Vale Ahora puedo poner ya entonces Seguramente sin problemas Esto Ahí está Ahora debería ir solo Uy, Dios mío Vale, exactamente Y aceleraciones aquí Y freno aquí, ¿no? Sin más O sea, donde pulse la pantalla Si esto no... Joder Joder Ay, ay, ay ¿Pero qué es esto? Joder Quita a Williams Por Dios Joder Estoy intentando mirar a todo a la vez Ay, Dios santo Esto no puedo subirlo, ¿no? Que no Que no puedo Que no puedo Ahora, ¿por qué tengo línea 3D? Ojo El efecto de sol Ay, ay Claro Estáis viendo esto Básicamente cuando Tengo el El móvil recto Si no, imposible A la mínima que... ¡Oh, Dios! Vaya opción he soltado Al pobre toro roso Hamilton es mi rival Tengo aquí delante Actuemos en consecuencia con él ¡Fuera, Luis! Vaya Pero, pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Me paras ¿Por qué? Me acercan Turismo Sport Y me devuelve a pista Tengo tiempo para remontar No pasa nada Ahí está Pero no te salgas de pista, joder Acérdese ¿Dónde está, Luis? ¿Dónde está, Luis? ¿Dónde está, Luis? Ahí está Ahí está, ahí está Por dentro Sigue frenando solo No sé por qué Me queda una curva Me queda una curva ¡Estarior! ¡Ojo! Yo sigo andando al freno Como si hiciera algo ¡Ay, Dios mío! Ya está, he ganado a Luis ¡He ganado a Luis! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! Venga, llega ¡Ay, Dios santo! Y gano cajitas ¡Ah! ¿Esto le gusta a alguien? Y ahora algunos se ofende Con esta pregunta Es que me parece Una mierda De proporciones tan bíblicas Esto Pero una mierda Tan infumable Que no sé si esto Realmente sirve O sea, yo Yo a juegos de móviles He jugado a unos cuantos Y me lo he pasado bien Juegos hechos Pensados Para un móvil Que tienen sentido A nivel jugable Con un móvil Pero esto ¿Esto? ¡Joder! ¡Qué aborto más grande! ¡Oh, qué bien! Ya he hecho el entrenamiento Tranquilos No voy a seguir jugando Así que no me pidas nada No me pidas nada Que no Ok Vale Pues nada Igual me caen hostias Por este vídeo Hasta decir basta Pero es que me parece Lo mejor de esto Es la funda de este móvil A ver ¿Por qué? Porque tiene notificaciones Así de chulas Cuando lo cierras Hace ¡Zasca! Eso es que hay algo de Twitter Nuevo El pajarraco Que lo he puesto yo Y ahora parece No Un mail también hay ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Ahora Laura Ahí está Madre mía Qué maravilla ¡Hala! Hasta luego F1 Mobile Racing El maravilloso mundo De los juegos Free to play De móvil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!